Hola, hola, ¿qué tal mis amigos fraganceros? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal, Esto Huele con Madre. Y hoy, pues en esta semana, como les había comentado, vamos a llevar algunas reseñas de algunos perfumes para damas y la verdad me congratula mucho poder participar con ustedes en este Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues gracias por ustedes y por esa lucha que han llevado. Y bueno, pues ahora me toca llevarles a ustedes una reseña más de una familia exclusivamente de perfumes para mujeres. Y les voy a llevar una reseña de la línea de Armaf, de esta línea árabe que se especializa precisamente con esas potencias, con esas longevidades, con estelas, que la verdad hablan muchísimo, muchísimo de la alta perfumería. Entonces, bueno, pues hoy voy a traer una, una, un perfume de la línea de Armaf que es Mignon, esta es Mignon, la roja, hay dos, hay una negra y hay una roja. Entonces, ambas con algunas notas diferentes, pero bueno, este es Mignon. Mignon es una noción de flores blancas, definitivo. Estas flores blancas con cítrico para todas las mujeres, para todas las edades. No hay una edad exclusiva, es bastante fresca y quiero hablar un poco de sus notas. Quiero hablar un poco de lo cítrico que es, pero también de esta presentación bellísima como Armaf siempre me lo, no lo hace saber, no solamente a mí, sino a todos, que trae su número de back, o sea, trae su fecha de caducidad. Por eso me han preguntado, oye, ¿qué pasó con mi perfume? De repente aparecieron algunas, este, algunas cosas extrañas dentro del perfume, ya no olía igual, parece que huele echado a perder, etc. No pasó nada, simplemente que se desformuló y hay que checar siempre la fecha de caducidad. Muchas veces uno compra saldos muy económicos y el problema es que hay una fecha de caducidad aquí que no hemos visto, no todos los perfumes latrán, los árabes sí, y ahí te vas a dar cuenta que, bueno, pues va a pasar lo que tiene que pasar, que el aroma ya no va a ser el mismo. Entonces hay que tener cuidado, no hay que dejarlas en el sol ni que les dé la luz. Entre más oscuro es mucho mejor. Y bueno, pues mira esta caja muy simpática, un rojo muy elegante en dorado, que lo hace ver todavía más, más, más sofisticado. Y me gustó la presentación porque Armafs, como les había comentado, dentro de sus líneas, mira, hace como si fuera un sobre, pero en forma de caja, lo abre como un sobre, y luego saca precisamente esta parte del perfume. del perfume, entonces, y ahora estoy batallando para abrirlo, y bueno, pues aquí está, no trae nada porque ya los había sacado, aquí está, muy bien, aquí está el perfumito, y la verdad es mucho, muy, muy, me ha gustado porque es súper, súper elegante, es un diseño diferente, por aquí está, lo hace muy, muy sofisticado, muy elegante, como creo que debe ser de una mujer muy sofisticada, ¿no? Y bueno, pues vamos a, vamos a catarlo un poquito, vamos a darle un spraysazo aquí, wow, esto, esto huele, bueno, definitivamente esta es una flor blanca con unos cítricos, una naranja rápidamente con una sidra, que te invita rápido a, a, a degustarlo, aquí está, aquí está, muy bien, la verdad, esto es, esto es bellísimo, ¿no? Bueno, pues, básicamente la mezcla de notas que trae, bueno, pues vendrían siendo un jazmín, una rosa, rosas de azucena también, sigo degustándolo, y qué fresco, ¿eh? Esto es fresquísimo, es un cítrico mucho, muy, muy fresco, me da una sensación muy juvenil, mucho, muy, muy, muy juvenil, obviamente trae un toque de, ya al final, una batonca, una vainilla, un patchouli, y un poquito de almizcle también, entonces, wow, sí, esto es algo súper agradable, yo creo que no hay edad, esto no hay edad para, 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 para usarlo, yo creo que alguien desde los 14 años puede usar este aroma, me parece, podría decir, un juvenil, un juvenil podría ser, es un cítrico, vainilla, algo de madera, un poquito de talco, está muy, trae muchísimas, una formulación bastante completa, porque trae especies, dulce, rosas, patchouli, y hasta algo de mousse también, para darle un poquito de fuerza, ¿no? Poquito, pero bueno, al final, no quiero hacer una reseña tan larga, porque realmente, si quieres regalar algo a tu hija que tiene 14, 16 años, a alguien que tenga 30 años, esto puede ser especial, yo creo que puede, puede caber muy bien, y bueno, pues les dejo aquí esta cajita, que parece un sobre, de la línea de damas, que es, en esta semana de la mujer, ¿sí? Pues esta es la reseña de hoy, bueno, pues nos vamos a ver, bueno, que no se cierra esta, esta, ah, ya está, ya está, bueno, tan complicado es así, pero mira nada más, qué bonito, ¿eh? Muy bien, bueno, pues nos vemos en la próxima, y espero les haya gustado mi reseña tan corta de este, que es el miñón. Hasta luego. Hasta luego.